¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por ser parte de esta pequeña y gran familia que es un mate mexicanesa. Ojo, pero ¿sabían que los mexicanos que vivimos en el extranjero nos hemos dado cuenta que nuestro hermoso país cada día sigue creciendo y desarrollándose muchísimo más? Mas sin embargo, esta noticia del abastecimiento de la gasolina se ha sido una noticia realmente internacional en la cual nosotros, poniéndose a investigar un poquito, nos hemos dado cuenta que hay una variedad inmensa en la cual nosotros podemos conseguir combustible, ya sea para abastecer aquellos vehículos o medios de transporte que se suelen usar. Muchos mexicanos en el exterior se han dado cuenta del gran cambio que se viene dando en México en estos últimos días, en estos últimos periodos de tiempo que por ahí no es tan largo como venían pasando. Realmente se viene dando por la unión y la generosidad del pueblo mexicano. La electricidad es una de las principales fuentes alternativas de combustible para los vehículos en el mundo. Hay un montón de variedad de vehículos que funcionan a base de la electricidad como los monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricos, colectivos eléctricos, los famosos trolebuses eléctricos en Ciudad de México, pero así mismo también tenemos los autos eléctricos, por lo cual México tiene una gran posibilidad y tiene un gran potencial de la producción de electricidad para abastecer sus vehículos para la generación de menos contaminación en el caso del monóxido de carbono hacia la atmósfera y abaratar costos. ¿Sabían que en México hay miles de chicos que se han dedicado a la fabricación de estos vehículos? En el estado de Hidalgo que se creó el auto Andrea Gou, que incluso ya se ha hecho una revisión en España, lo cual ya se ha puesto a la venta varios automotrices, que igual en Monterrey y en Sonora crearon el primer surbo eléctrico. Fue obtenido antes que nada como chatarra, como basura, y sin embargo estos chicos para poder presentar su tesis, empezaron, bueno, compraron este surbo que literalmente se lo regalaron porque ya estaba para destruirse. Se modelaron, lo convirtieron todo totalmente al 100% eléctrico y hebrido. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Les gustaría un México eléctrico? No sé, déjenos en los comentarios para ver qué piensan. Así que vean el lado, bueno, no tienen que hacer fila en la gasolinera, no tienen que ponerse a bailar el payaso rodeo. Otra manera de conseguir combustible es a base del combustible de bioetanol, en la cual les cuento, tiene la misma composición que el etanol. O sea que va a ser un alcohol, también vamos a ir a poder tomar a la estación de servicio. Esta se obtiene de la biomasa de las cosechas, tanto del maíz como de la caña de azúcar. Sí, exactamente. Se obtiene de los azúcares y el almidón que se producen tanto en la caña de azúcar, en la parte del azúcar, y los almidones que se producen en el maíz. Oye, oye, despacio cerebrito. Que también con alguna serie de desperdicios, se pueden producir compost para las plantas, abonos y demás de fuentes materiales biodegradables que ayudan a nuestro ambiente. Uno muy importante que encontramos en México es el biogás, el cual se produce a base de la descomposición y sumar a algunos otros aditivos mediante un ciclo de ciertos desperdicios vegetales. Como por ejemplo, la tan rica guayaba y el nopal. Si tú eres extranjero, como te pasó a mí la primera vez que fui a México, creyó que el nopal no servía para nada y llegaste y te descubriste que se hacen tortillas, que se hacen relleno, que se hacen asado. Bueno, hay otra forma en la cual se utiliza un nopal y esa es la producción de biogás. Esto surge a base de la idea de una persona en un pequeño pueblo, que en realidad es de dos personas. Y esto pasó en Michoacán, específicamente en Zitácuaro. Don Rogelio y Don Toño son dos campesinos, los cuales ellos se dedicaban a la producción de las tortillas. O sea, ellos manejaban tortillerías, todo eso. Desgraciadamente, pues ellos llegaron a una situación en la cual, pues, cuestiones de electricidad, combustible para las máquinas, todo eso realmente les empezó a pegar mucho el costo. Con la fabricación de nopal, la cual tenieron base, pues digamos, a este proceso, a este ciclo, obtenieron sacar el 96% de metano. Gracias a esto que ellos habían creado, se ahorraron hasta el 50% o incluso después llegaron a ahorrarse el 80% de todo lo que gastaban, tanto en combustible, en electricidad. La cual después se empezó a distribuir por parte de NopelMeds, que son aquellos, bueno, como bien la palabra lo dice, el combustible por parte que proviene del nopal, en la cual se empezó a distribuir en diversos estados de México. Desgraciadamente, pues, estos tipos de proyectos a veces no les suelen dar mucha difamación, ya sea por cuestiones económicas o por otro estilo de fuente. El biodiesel también es un combustible, el cual se ha estado yendo generando, el cual se obtiene de los lípidos, tanto del aceite, de la grasa, tanto ya sea de animal o vegetal, en la cual no importa, pues, si este aceite ya tuvo un proceso o si está limpio, el cual pasa por un proceso industrial de esterificación, en el cual se aplica la preparación de sustitutos totales gasoleros. Empresas chicas, como para mencionarles, Oxifuel, es una distribuidora de biodiesel, el cual, como les dijimos recién, se produce a base de los aceites. Hoy nos preguntamos si nuestro vehículo que tenemos hoy en día puede ser apto al biodiesel. Y déjenme decirles que realmente nos ha sorprendido que muchos vehículos en los cuales cotidianamente usamos son aptos al biodiesel o se pueden hacer pequeñas adaptaciones, las cuales no generan muchísimo gasto y las cuales se recuperan realmente en lo que uno no gasta a comparación de otros combustibles. Pero para no ser más largo este video y tan monótono y tan aburrido, bla, 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 bla. Yo no digo bla, bla, bla. Les voy a mencionar otras fuentes también de combustible brevemente que también existen en México y también podemos utilizar, como son los biocarburantes, que son sustitutos de la gasolina y el gasóleo, que se obtienen de materias primas que son el biotanol y el alcohol. El gas natural producido a base del desperdicio desperdicio de la producción de combustible que nosotros usamos diariamente. Decirle desperdicio, para que me entiendan, es que cuando se produce el combustible se libera un gas, ese gas se puede utilizar. Bueno, estos son algunos combustibles y la manera de la transformación de ello en el cual, pues bueno, la verdad nos quedamos súper cortos porque hay una variedad inmensa todavía y hasta la fecha se siguen investigando más, se siguen produciendo nuevas ideas en la cual pues nunca está de más poder apoyar a nuestros paisanos, poder ayudarse y sobre todo es una manera más económica que ayuda al ambiente, pues por qué no seguir contribuyendo y poder apoyar y sobre todo, pues si se puede empezar a usar estos medios de combustible, ¿no? Gracias por haber llegado a esta parte de este video. Gracias en serio por habernos acompañado todo el video y como le dijimos, son personas que realmente nos ven día a día y personas en todas otras partes ¿Cómo son? Ariel Fernández, que antes que nada te pido una disculpota por el anterior video que sin querer escribió un poquito mal tu nombre, pero nunca es tarde para corregirse así que te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el apoyo. A nuestro querido amigo de Jalisco, Jorge Vázquez y a su querida y hermosa madre, Consuelo Guzmán. A María Fernández, que bueno, ya te hice cuenta de que no me llamó Noelia, sino Noemí. Te mando un fuerte abrazo, hermosa. A nuestro querido amigo Luis Martínez de la hermosa tierra de Tamaulipa, donde llueve muchas cosas y no es necesariamente lluvia. Y a nuestro amigo Chilango, que para los que no son mexicanos y recién nos contactan, Chilango se le dice a la gente de Ciudad de México. Alfredo Murillo. Les mandamos un fuerte beso y abrazo. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Saben que gracias a ustedes, a su sugerencia, seguimos creciendo junto con ustedes para esta pequeña y gran familia, que es un mate mexicanizado. Así que no olviden de comentarnos en la partecita de abajo qué les parece de su video. Porque cada día, aunque ustedes no lo crean, nos ponemos a leer sus comentarios. Y gracias a ustedes hemos podido progresar y bueno, todavía nos falta seguir creciendo. Pero gracias a ustedes tratamos de mejorar y damos lo mejor de nosotros para poderles contribuir un poquito a lo que es la cultura de estos países hermosos. Como lo dijo Nami, regálanos su comentario que nos alegra mucho y nos pone muy felices siempre leer todos sus comentarios. Y no les decimos que si ya están ahí dejándonos comentarios, no se olviden de regalarnos un like, lo cual nos ayuda muchísimo a crecer día a día. Como igual si te gustaría que te mandáramos un saludo en el próximo video, no olvides de comentarlo en la partecita de abajo que para nosotros es más que un honor poderte saludar. Que si tú llegaste a este video y aún no formas parte de esta pequeña y gran familia que es un mate mexicaniza, ¿cómo tienes que hacer amor? Pues es súper sencillo, solo tienes que darle click aquí abajito en el botoncito que dice suscríbete y ya le vas a dar click a la campanita para que así te pueda llegar una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos. Así que chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Que al igual que a ustedes les gustaría que habláramos de algún tema en específico, no olviden también de dejarnos en la partecita de abajo. Así que sin más, gracias por todo, los amamos, los queremos muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!